Una nueva edición de los premios Billboard se llevó a cabo en el Grand Garden Arena en Las Vegas, donde la tecnología fue el elemento principal. Jennifer López, Pitbull y la brasileña Claudia Leite hicieron lo suyo entonando We Are One, himno del próximo Mundial de Fútbol. Ricky Martin también interpretó una de las canciones oficiales del Mundial, Viva, llenando de alegría y color la ceremonia. Shakira no dudó en saltar al escenario con su característica actitud eufórica, deleitando a los presentes. El evento estuvo lleno de sorpresas que dejaron al público boquiabierto, pero el momento cumbre de la noche fue la milagrosa reaparición del fallecido cantante Michael Jackson, quien mediante un holograma el recordado rey del pop cantó el tema Slave to the Rhythm, con 16 galerines en escena. Vestido con una casaca dorada, polo blanco y pantalones rojos, interpretó el tema grabado en 1991, y el cual ha sido rescatado para su álbum póstumo Escape. ¡Gracias!